Yo llegué hace dos horas, Juan, y estamos recién llegó. Nos encontramos nada más y nada menos que en Metrologial. Estamos esperando al Pepe y al Lorca. Lorca dijo que llegué a las 5 y media. Así que dijimos, no voy a llegar a las 5, va a estar temprano. Yo llegué a las 5, 5, coche tu madre. Y aquí estamos Tito y yo. La tía, el guardia, esa es la guardia. El tío, la boleta. Acompáñenme a alzar el vuelo. Esta, 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 este, 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 McQueen. Compañeros, tenemos noticias. Pepe ha cambiado su forma de vez en el mundo. Se operó, entendemos su decisión. Se puso un plan de pelo, pero largo. Pelé rojo. No, la discriminación. Para Pepe. Queremos que el nombre Pepe fuera más inclusivo, pero no se puede. Pepe ya tiene dos perros. O sea, ahí tiene dos eventos. Se llama Dominico. Lo voy a decir. Porque pasó testigo. Ahí viene el padrino. Bueno, estamos acá en Pedro y Reserda. Estamos entre dos comunas, pero una es una ley. Ahora estamos cruzando de San Miguel. De San Miguel. Dos comunas son una ley. A Pedro y Reserda. Somos estados distintos, ¿cachai? Por eso son leyes distintas. Pero en el caso es una ley, dos comunas. Solo quiero decir que me duele el ano. Ese es el perro que cantan los prisioneros. Es de San Miguel. Es como de... Ya tenemos que ver que vamos a tocar. Bueno, se ven muy bonitos con cumbia de fondo. Oye, muchas gracias por la galletita. Está muy rica. Bueno, hasta la bandeja estaba llena, pero nos comimos todas. Hay más. No, ya. Sí, a ver. Como acá. A ver. A ver. Estás marchando junto a mí. Y así verás Tu canto y tu bandera florecer La luz en un poco amanecer La luz se agrava La vida que vendrá Lo que tiene que comunicar La vida 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 Me aburre tan solo mi existencia Y siempre miro atrás Los factores cambiaron una vez más No sé si está bien Pero dejaré que mi velo se pierda Esta vez El tiempo relato su inexistencia El fuego se agotó, lo triste nos llevó En dirección de esa maldita reacción Adrenalina es lo que faltó Y eso quemó lo que nos hace rafas Y abajo por la basura no te va a ir la paz Si querés, sería tan bonito el mundo Yo debería ser presidente, güey Me operé un poco, pero no sería bonito No le voy a usar el poco a mí, a mí No es la idea, porque está pasando de moda ¿Cómo tienen un presidente? Me van a hacer el cambio de mando No, pero yo me mantengo A mí no me sacan ni cagando Pero yo gano un programa que no la están acá Vimos a la palma de pollo ¿Terminamos acá en la marina? Muchas gracias por todo acá Amigos, amigas Suscribanse al canal Sigan nuestras redes sociales ¡Suscríbete! Eso, nos vemos Hasta la mano, chamba